Te perdono amor por tus engaños, te perdono amor por tus mentiras, te perdono porque cuando me miras haces que mi cuerpo tiemble y mi voz suspira, te perdono niña tus caricias, te perdono amor cara más bonita por no guardar rencor de mis malicias, te perdono porque la culpa es mía, debí gritar que te amo, debí decirte que te adoro y solo te miré callado cuando implorando suplicabas que en voz alta declarara solamente dos palabras, hoy me doy cuenta de mi cruel castigo, me doy cuenta de mi error y hoy te digo las palabras que te debo y con ellas van mi corazón y todos sus latidos, te amo, te declaro mi amor a los mil vientos, te amo y quiero que seas solo mía, te pido perdón por mi maldad y por la osadía de mi larga espera, por la demora de mi entrega y por mi cruel silencio, la agonía, la incertidumbre, el sufrimiento, solo me pedías dos simples palabras y un poco de amor, pero en mi egoísmo me quedé callado y te di solo pasión, que Dios nos perdone por nuestros pecados, frágiles perdices somos copas de cristal delgado, pero perdóname tu niña, porque yo ya te he perdonado. Gracias. Gracias. Gracias.